y ciencia para que esta suceda de la mejor manera y esto implica pues un programa estratégico implica acciones conjuntas del equipo interinstitucional y multidisciplinario implica la presupuestación correspondiente para las acciones que habrán de tomarse y pensamos también que hay que hablar de lo que se necesita después de esta emisión es decir la declaratoria ya está ahora la implementación sigue